¡Suscríbete al canal! El presidente Nique Peña Nieto confirmó la recaptura del líder del cartel de Sinaloa, cuya fuga fue una gran humillación para su gobierno. Joaquín El Chapo Guzmán, the drug lord, has been arrested. El Chapo, el más grande traficante de drogues mexicano. One of the most wanted men in the world is back behind bars tonight. Hoy fue detenido en la ciudad de los Mochis. Six months after escaping from a maximum security prison. La fuga del narco puso en jaque al gobierno mexicano que convirtió su captura en un asunto de Estado. No hay medio del mundo que no esté hoy en este lugar, en el hangar de la PGR, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a bordo de este ANX-2226 de la Marina Armada de México. Veamos la imagen. El Chapo está saliendo. Así es, en este momento llevan al Chapo Guzmán, le cambiaron la vestimenta que tenía, lo presentan ante los medios de comunicación, no lo dejan hablar, le vuelven a bajar la cabeza. No le permiten dirigirse a los medios de comunicación, paran un momento, lo muestran a los medios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo la calma que no dice nada Soy esa brisa que se hace más fuerte Aunque las nubes se alejen Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A despejar mi regreso Tengo la tierra que cuida el camino Tengo las ramas de un árbol sin verde Soy quien protege la noche cansada Tengo siluetas que vienen a verme Aunque las nubes se alejen Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A despejar mi regreso Y mi piel siga en sequía Qué chingón Gracias, Joaquín Todavía quedan algunos detalles Pero ya falta poco Siguiente, hágale algo Para que no esté tan caliente ¿Quieres que te construya otro? Muchos más, mi inge Este solo es el primero Téngamelo listo para que cuando regrese ¿Cuándo viajas? Hoy Ya estaba echando raíces de tanto esperar Pa' quejosas mi vieja chula Ahora sí seguro el armo con don Miguel Ángel ¿Cuál de tus dos viejas? ¿Las dos? Disculpen ¿Qué pasó, mi inge? Joaquín, lo que pides es imposible Necesito un poco más de tiempo para terminarlo Pues a ver cómo le haces Porque no hay más tiempo Tío, vámonos Ahí le encargo mi túnel No me falle Joaquín ¿A dónde vas? ¿Qué no puede esperar? Buenos días, comisar Buenos días, comisar Sí, señor Sí, señor Lo que usted diga Lo que usted diga, señor Sí Sí, yo mismo concreté esa llamada Le repito que sí, señor Si el gobernador no respondió, no es mi bronca El problema, señor Es que el gobernador ha adquirido mucho poder No, señor Que me haré cargo Incluso he elaborado un informe sobre el gobernador Está bien, señor Como usted prefiera Si a este pendejo lo mandan a la chingada a nosotros también Cayó Rafael Caro Quintero Hombre clave en el narcotráfico de América Latina Y de los más importantes en el mercado internacional de la droga Es además el presunto asesino del agente norteamericano Enrique Camarena Salazar Y su piloto mexicano Alfredo Zavala Abelar Enrique Camarena Salazar Special agent of the Drug Enforcement Administration Was conducting an undercover investigation in Guadalajara, Mexico To smash a ring of drug traffickers He was kidnapped Tortured brutally And killed Los narcotraficantes capturados son miembros del cartel de Guadalajara Liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo Estos son Ernesto Fonseca Carrillo Más conocido como Don Neto Tu tío es un chingón, amado Y Rafael Caro Quintero Quien ha sido identificado como el responsable directo De la tortura y muerte del agente de la DEA ¿Sientes arrepentimiento? ¿Ahora? Pues, ¿qué le dijera? Arrepentido nunca estoy Lo hecho ya está hecho Y ya estoy aquí ¿Qué quiere que haga? ¿Cuál es su relación con Félix Gallardo, señor? Ninguna ¿No lo conoce? No, señor No lo conozco Gracias, Rafita Se te va a extrañar El lamentable hecho generó una crisis diplomática sin precedentes entre México y Estados Unidos Acabotamos No, 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 no. No falta que usted me abra la puerta con Escobar. Estás queriendo morder más de lo que puedes tragar. La forma más rápida y segura para cruzarla. Nuestro hombre en Colombia es amado, no tú. Déjale el negocio tranquilo. Síguele con la marihuana. Y no me vengas a armar desmadres. Cocaína es lo que sobra a Miguel Ángel. Cuanto más les crucemos, mejor para todos. Ya déjate de chingaderas. Si de veras quieres ayudar a la organización, dar un puerto por amado. Yo no soy chofer. Tú trabajas para mí. Y ahorita, yo digo que me sirves para eso. Y ahora tú, ¿qué? ¿De chófer? Uno, uno, uno. ¿Qué? Me sirves para mí. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿Me va a recibir? Si no ya estaré muerto cuadro Gracias por ver el video Señor Don Pablo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Te volviste loco o qué? Échale un ojo a García Bueno, Rayo, ¿me oyes? El director del aeropuerto El director del aeropuerto está alineado Échame un grito cuando esté por salir ¿Qué? 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 ¿Cómo nos salimos ganando, don Miguel? se crea muy chino en este cabrón Deja que lo intente, Miguel Y cuando falle, Escobar lo mata por nosotros. Chapo, ¿usted sabe lo que le pasa a los que no me cumplen? No, 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 no. Conrado, el presidente del partido lo quiere ver. Está en la sala de juntas. A ver, cabrones. Al inútil de su jefe, ya lo corrí por pendejo. Ahora quiero oír sus consejos, a ver qué tan chingones son. El gobernador de Jalisco se me está saliendo del redil. ¿Cómo podemos arreglar eso? Dime, cabrón. Yo le recomiendo conciliar, señor. Si organizamos una reunión entre el gobernador y usted, terminará por entender que le conviene mantenerse como su aliado. Y al evitar la confrontación, su lealtad será mayor hacia la institución y hacia usted. ¿Tú estás de acuerdo? No. En este caso, yo lo que recomiendo es el escándalo. Un periódico donde se publique la información que tenemos de que el gobernador le lavaba dinero a Caro Quintero. Con eso lo debilitamos seguro. Y digo, aprovechando que tenemos fresca la noticia del arresto de Quintero, hasta lo podemos amenazar con enviarlo a prisión unos días. Con su exsocio. Con eso lograríamos asustarlo solo por un tiempo, pero no nos ganaríamos su lealtad. Perdón, señor, pero alguien que ya aprobó ser desleal una vez nunca será lo contrario. ¿Algo más? Sí, si me permite. Yo pienso que con este sustito usted lo regresa al redil, pero solo una verdadera madriza va a hacer que nunca más se le ocurra volverse a salir. Quaterra de bu pits. No, señora. Que acérdame. No. Gracias, señor. Pues me habían contado que los aterrizajes aquí eran más complicados, pero hasta ahora esto va fresco. ¿Fresco? Apenas empieza lo bueno, cabrón. Dámonos, pues. Ingeniero, vamos entrando a Sonora. Apúrese con el túnel. Cruzado con 8, que ya llegamos. ¿Cómo así que ya llegamos? Esa es la pista de aterrizaje. Esa es mera. ¡Hijo de puta, los vamos a matar! Buenito, ¿qué pasó, Joaquín? ¿Y los colombianos? Ahí vienen atrás. ¿Qué está haciendo? Viene muy rápido. Bájame el radio. ¿No le va a alcanzar la pista? Viene muy rápido. Bájale. Bájale, cabrón. ¿Se va a estrellar? Bájale. 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 ¿Qué pasó, mi García? Al susto. Qué puto aterrizaje este. Para la próxima, llégale más despacio, cabrón. García, este es el güero. Güero García. ¿Qué pasó, compa? ¿Todo bien? Todo bien. Espérame, pues. Padre. Tu hermano. ¿Qué pasó, pollo? El cabrón de mi papá se está muriendo. Quiere que lo vaya a ver. ¿Qué vas a hacer? Chapo. Son los judiciales. Están con nosotros. ¿Qué huele a mi comandante? ¿Qué se le ofrece? Díganle a sus hombres que bajen las armas. ¿Qué pasó, comandante? ¿Se la atrasaron con su pago? Tengo órdenes directas de comisarles esta chingadera. No me vengas con pendejadas. ¿Órdenes directas de quién? Eso pregúntenselo a mi jefe. No hay necesidad de preguntar nada, hombre. Aquí hay lana suficiente para que usted y su jefe queden bien contentos. Mis órdenes fueron claras, chapo. ¡Que bajen las armas! Si no, los primeros que se mueren son ustedes aquí. ¡Váquenlas! ¡No se dan! ¡No se leen! ¡No se leen! No es personal, chapo. Solo estoy cumpliendo orden. Señor, García está al teléfono. Sí, sí, señor. Nosotros ya estamos de acá. Ya este pendejo, pues. ¿Le dijiste que perdimos la mercancía? ¿Qué le va a decir? Bueno, si me acabaste de arrebatar el teléfono. Bueno, no me preocupe que Pablo Escobar de todos se da cuenta a mí. Me quedan 20 horas. Aceptalo, chapo, que ya perdiste. Me quedan 20 horas, ¿sí o no? Si en ese tiempo no he cruzado el perico, yo mismo le llamo a tu jefe. Vámonos. ¿Le entras? ¿Y cuándo no? Dale. Ustedes dos se me quedan aquí con los colombianos hasta que regresemos. Si quiero, lista las avionetas. Tú vienes con nosotros. Oye. ¿Qué vas a hacer con tu papá? Se va a tener que esperar. Dale. Jálate, jálate. ¿Qué vas a hacer con tu papá? Jodía o se vuelve su sepelio. No le hagan daño a mi familia. No se preocupe. A su familia no le vamos a tocar un pelo. Nomás queremos que nos devuelva la mercancía. ¿La mercancía? ¿Y quién le dio el pitazo para el decomiso? ¿Qué vas a hacer con tu papá? ¡Qué vas a hacer con tu papá? ¡Tua por el nombre de los pacientes! Esta es la bodega gringa donde desembocan el túnel. ¿Estás seguro de que lo terminaron? 90% seguro. Te va del otro lado, güerito. No te vale, pinche chapo. Señor secretario, yo apoyo, soy yo. ¿Cómo sigue mi papá? No, pues, ¿qué te digo? Tu papá te está esperando. ¿Qué tanto haces que no llegas? Ahorita imposible, jefa. Neta que si pudiera, ya estaría allá. Apúrese. Tienen que sacarse eso que traen atorado. Te juro que apenas puedas algo para allá. Ya estamos, Joaquín. Rayo, ¿me copias? ¿Qué pasó, compadre? Traemos cola Solo de la DEA Usted no se preocupe que la droga viene bien cuidada No vienen por la droga, vienen por nosotros Jálate, jálate, jálate No vienen por la droga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Quieto! ¿Qué hubo, Peter? Te vas a meter en broncas, cabrón. Un gringo no puede andar arrestando gente aquí en México. ¿Y ustedes no pueden matar a un agente de la DEA y lo hicieron? Lo de Camarena fue cosa de Caro Quintero. Y ya está preso porque nos tenemos que perjudicar tú y yo. El único perjudicado vas a ser tú, Chapo. La orden fue muy clara. Darles una buena lección para que no se les olvide quién manda. No, si el que hace el olvido eres tú. ¿A poco ya no te interesa asegurarte tu futuro? Si tú mismo me lo dijiste, cabrón. Que te retirabas con una pensión que no te alcanza ni para las putas. Por mí no te preocupes. Nos dan un bono por cada narco que encerramos. Un bono de 10 millones de dólares. ¿10 millones? Libres. Y cinco extras para tu gente. ¿10 millones? Y lo único que tienes que hacer es olvidarte de mí. Gracias. 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 Hola, muchachos. ¿Todo listo? Listo, Joaquín. Rápido, rápido. Vayan pasando las pacas. Rayo. Pásen las pacas. Una fila. Contra. Vaya. Vaya, no. ¿Todo listo? Vaya... Sí. Vaya. ¡Échale, mi hijo! ¡Échale, mi hijo! ¡Échale, mi hijo! ¡Rápido, rápido! ¡Trayo! ¡Cuidado, no me las maltraten! ¡Cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya vas a acabar! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegaste, güero! ¡Gracias! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Eso, chingado! ¡Vale, por arriba! ¡A bajar todo, machuchos! ¡Vale, cabrones, chingado! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dale, cabrón! ¡Vámonos! ¡Llévate! ¡Bájate! ¡Tres horas de quedan, chap! ¡Vámonos, güero! No. Mercancía entregada, cabrón. Listo, chapo. El patrón va a quedar muy impresionado con su trabajo. Don Cheto, me tengo que ir al aeropuerto. Me llevo su carro. Claro que sí. Muero. Deshazte de los que construyeron el túnel. De todos menos el ingeniero. Maquillo Rastro, ¿de dónde está? Suerte con tu papá. Suerte con tu papá. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. No habrá de mis enemigos quien... El Señor es mi pastor. Nada me falta. No habrá mis enemigos que te han dado. No habrá mis enemigos que te han dado. No habrá mis enemigos que te han dado. Gracias por ver el video 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 No llegaste Perdóneme jefa ¿Para qué me llamaba mi papá? ¿Para qué va a ser? Ya lo conoces ¿Qué me tenía que decir? ¿Se lo dijo usted? Ya déjalo así Ya no le rebusques más El cabrón solo quería que supieras que Para él sigue siendo un pinche criado Un gato más de narco Y que nunca vas a llegar a ser el más chingón No le hable 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 a ser el más chingón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.